Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaTV y les traigo otro gameplay de Battlefield 3 Aprovechando el... el super internet, no mentira Aprovechando que no tengo nada que hacer, dije vamos a subir videos de Battlefield 3, Armor Kill señores Ahora esta vez vamos a ver, por primera vez probar el mapa Armor Shield, dice Armor Shield, perdón, no Shield Y la gente siguió pidiendo tanque, ¿no? Así que recuerden que los videos, por ejemplo, cuando tú ves el 2, yo estoy en el video 5, prácticamente Por los comentarios, así que para el video 6, todo lo que ha puesto en el 2, lo voy a hacer, por así decirlo Bueno, vamos a ver cómo nos va la primera partida Y más que todo esto va para la gente que de repente tiene dudas, ¿no? Si el mapa está chévere, tiene bugs y demás La gente super maestra Pokémon en Battlefield 3, comente por favor Eso ayuda mucho a la gente como yo que no juega tanto Así que si tú eres maestro Pokémon, por así decirlo, eres un capo en Battlefield 3 Comenta mi querido amigo Zapatón, no sea tímido Acá nadie te va a insultar ¡No, señor gato! Vamos a ver, a ver A ver, vamos a ir con este de acá Sí, tanques, tanques, tanques Vamos Esto es como conquista, obviamente, conquista Un poquito que vea, vamos Tanques, todos tanques Este mapa se parece Se parece al Death Valley, weón Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 ese no es Me cago en la puta No, abuelo A ver, vamos a ver Es que se habla de web browser Me demora mucho A ver, a ver, apúrate Este es el Death Valley Oye, pero si Ese mapa lo he visto Ese edificio grande Lo he visto ya A ver A ver Armor Shield Ok, cualquier modo de juego ¿No? Ya, vamos a ver Ok El chiste es ver el mapa primero Ya gameplay se viene luego No se preocupe Armor Shield Conquista Perfecto Muy bien, muy bien 200 PFT Oh, 24, 7 No entiendo por qué hay gente Que renta tantos servidores No importa Vamos a ver Armor Shield No, este es el Tan chill No me acuerdo Ahí está arriba en el título Eh, ya Después voy a grabar Uh, uh Me voy en mi En mi cuatrimoto Que hay que proteger No puedo dispararle Ah, mira Me voy en mi Bueno, este es el mapa Armor Bueno, como se llama Me olvidé Yo voy Todo Tanda Wilson La colmena Mírame, mírame Ah, no voy a hacer esto Como ven Eh, se ve De la puta madre Este es un recorrido Por el mapa Ah, helicóptero Se ve bien Por ahí Tanques, tanques A ver, no sé Si habrá tanques Oye, y ese Carrerita Ey No tengo una muchachita De veros Voy detrás de ti ¡Wow! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Lo bueno es que no explotas acá ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Escucha tu madre No, no lo choqueo Yo lo voy a seguir Este de la motito Ah, su madre Explotó el tanque ¡Ah! El mapa es gigantesco No sé si este será el mapa Más grande de Battlefield Estoy con mi moto acá Me bajo Me dejamos la moto ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Fue una moto bomba! ¡Fue una moto bomba! ¡Fue una moto bomba! ¡Fue una moto bomba! Hay un tanque ahí atrás Y hay un tanque atrás, ¿eh? Y hay un helicóptero ahí arriba Vamos por la siguiente Creo que está bueno Para hacer carreritas, ¿eh? Con el... Con el... Bueno, como ven Intensidad a full Creo que de repente Convendría jugar de sniper Yo no sé Pero vean ahí Yo voy en la... Simplemente un recorrido Por el mapa En vivo Están agarrando de... Vamos para allá Llegó el pan Tienes puntos al menos Bien Estamos todos sin carrito, güey ¡Papá mía! ¡Uy! ¿Lo mataron? ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo mataron bien feo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Un like por la muerte ese, güey! ¡A mí no me matan! ¡Wah! Un parador del siguiente Me bajo de acá, güeyón Porque no me van a matar Agarrando acá Antena ¡Uy! Mierda Me asustó la explosión ¡Mamá mía! ¡Apúrate! ¡Agarra! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Agárrala! ¡No mames! No he matado de nada Me he dedicado a jugar Y a patear Y a pasearme Por el mapa, no ¡Oh, oh! ¿Tiene algo? ¡Papá madre! ¡Uy! ¡Pobrecito, güeyón! ¡Lo tumbaron! Ya agarramos ya la banderita de acá No hay que dejarse No hay que dejarse Esto es una super matanza, güeyón Pero el chiste es acá Aprender a usar los vehículos muy bien Porque si no lo Si no sabes usarlos Como que No tienen No están tan 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 ¡No! 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 Y lo vayas a destruir, ¿eh? ¡No! ¿Qué es el vehículo? ¡El pan! ¡La leche! ¡Casera la leche! ¡Leche para su gato, su perro! A ver ¿Estamos llegando? ¡Uy! Ah, como la muerte de mi compañero En su motito Ok, dejamos acá ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me cago en la puta, güeyón ¿Qué me mató? El vehículo de abajo ¿Con eso me mataste? ¿Me aventaste cigarros? Me aventó supositorio Mejor dicho No mames, abuelo Pero, ¿cómo podría? Bueno ¡Muam, miam, 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 miam No se me ocurre nada A ver Hay tanques acá Yo quiero el AC-1-3 ¡Puta madre! Como que al resto El AC-1-3 Va a estar un poquito difícil, ¿eh? Pero, ¿por qué no? Tal vez pueda subirme en uno Tal vez me pueda subirme en uno De acá viene uno No mames, abuelo No tenía cargada el pinche cohete ¡Fuck! Mierda, mierda, mierda No tenía cargada el maldito cohete Muy lento para ganarte pelea Pero bueno Ese fue el mapa que no me acuerdo De tanques chill No me acuerdo muy bien Así que espero que les haya gustado Está para... Muy divertido, sí Lo pasé muy bien Aunque, no sé Hubiera sido mucho mejor Si hubiese habido más gente Pero no lo hay Pero ahí está Me despido Fituxa Like, favoritos, comenta Y, ya saben, fanáticos de Battlefield 3 Comenten ahí ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!